Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a todos los grupos armados ilegales, no solamente a los que están en fases exploratorias y en conversaciones, también a los que no forman parte de las mesas, para que no se sigan enfrentando entre ellos, ya que afectan los derechos de las comunidades que quedan en medio de las acciones bélicas. La paz total también es posible si los grupos armados ilegales renuncian a combatir entre ellos mismos. Solo de esta manera, con la voluntad que puedan mostrar las estructuras al margen de la ley de renunciar a las hostilidades generadas por la disputa por el control territorial y social, los colombianos, particularmente las comunidades que habitan en las zonas donde el conflicto arrecia, podrán respirar verdaderos vientos de paz. Desde la Defensoría del Pueblo hemos venido advirtiendo a través de las alertas tempranas los riesgos en los que están varios territorios del país, especialmente en las últimas semanas para los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, La Guajira, Arauca y Chocó, departamentos en los que se presentan desplazamientos y confinamientos, homicidios selectivos, incluso reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!